Buenas Epicardos, estos son dos diseños de la misma granja que hacen chuletas automáticas de vacuno y como podéis ver pues son muy similares y aquí se da de comer a las vacas y las vaquitas pequeñas caen por aquí y en cuando crecen se queman con la lava y sus chuletas pues ya están hechas ahora no hay ninguna hecha, aquí hay, no ha crecido ninguna vaquita y la diferencia entre los dos diseños es que en el diseño pequeño aunque sea más económico las vaquitas de vez en cuando se quedan trabadas aquí a la parte izquierda en lugar de caer hacia abajo y pues en el diseño grande pues eso casi no sucede, las vaquitas se caen casi siempre así podéis elegir cualquiera de los dos diseños, son más o menos igual de eficientes y entra intro empecemos con el diseño pequeño, estos son los materiales que les van a hacer falta 3 cubos de cristal o vidrio, 27 cubitos, 3 señales y bueno esto lo de siempre empezamos, montamos una L en el suelo colocamos un cubo, los dos hoppers apuntando al cubo y rodeamos así aquí voy a colocar cristal normal pero es solo para que vean para que es como funciona por dentro todo esto vale entonces aquí nos aturas aquí realmente tendrían que ser los cubitos normales aquí tiene que ser un cristal de verdad como os dije de los tres que os hacen falta y vamos a colocar unos señales así y colocamos esto esta es la versión inicial aquí iría lava ahí pueden ver vale seguimos esto se extiende un cubito más y aquí tenemos así y bueno por delante también obviamente aquí son el resto de cubitos de cristal que les hacen falta y el resto pues ya se puede tapar así vale y al final la lava el agua se deja así para diseño grande hace falta 3 bloques de cristal o vidrio 56 de construcción 5 carteles y bueno el material que ven aquí entonces empieza exactamente igual que el otro construimos una L en el suelo cofre 2 hoppers apuntando hacia el hacia el cofre el bloque de cristal el bloque de cristal va aquí vale uno de los bloques de cristal y aquí vamos a tapar un poquito colocamos carteles para la lava que va a ir aquí 2 en esta altura 2 en esta aquí no hace falta aquí iría otro cartel ya ven la forma de los carteles como es iría así y vale aquí es un poco más largo que el anterior así 1, 2, 3, 4 para arriba y aquí construimos pues como una pared 1, 2, 3 1, 2, 3 también de 4 para arriba y aquí justo en medio colocamos un bloque vale aquí iría el agua como antes entonces colocamos esto así ponemos el agua vale y seguimos tapando aquí ya podemos tapar para dejar este hueco así y irían dos carteles justamente de esta manera para que entrapen el agua que va a haber aquí en el medio así mismo y aquí irían las vaquitas esto va así y luego obviamente pues tapamos así mismo y este es el segundo diseño este diseño es algo mejor porque aunque es de más recursos las vaquitas pequeñas caen por los dos lados en este diseño solo salen por un lado y a veces se quedan atrapadas aquí a esta parte por lo tanto este diseño pues es un poquito mejor que las vaquitas pequeñas pues salen mejor para llenar la granja de vacas hace falta primero meter dos vacas en este hueco pero mientras se multiplican hay que bloquear que las vaquitas pequeñas no se caigan y cuando tengamos vacas suficientes vacas como para que empiecen a morir porque no caben más es cuando desbloqueamos este hueco y dejemos que las nuevas vaquitas pequeñas caigan aquí crezcan se queman con la lava y pues lo que hay es las chuletas hechas caen ahí entonces vamos a poner vacas serían aquí vosotros metéis dos vacas y las dais de comer hasta que ya empiezan a morir porque no cabe ninguna más entonces desbloqueáis ahí está las vacas saltando les ayudan a poder darles de comer a más para llenar aquí exactamente igual hay que meter dos vacas aquí y quitar estos carteles y tapar así mientras pues ahí mientras estáis llenando de vacas meter dos y ir dándoles de comer hasta que empiecen a morir cuando empiecen a morir porque hay demasiadas vacas es cuando hay que liberar hay que colocar los carteles ahí está vale nos mueren porque los enanitos no caen ahí están los enanitos ahí está ahí está y eso es todo muchas gracias por ver el vídeo dejad algún like si os ha gustado y espero que les funcionen bien las granjas hasta luego bien ¡Gracias!